Teniendo en cuenta que es una concejal, que es una mujer que ha estado muchos años ocupando un cargo importante en el gobierno de la gestión anterior, yo le diría que son lamentables las declaraciones, porque realmente le faltan el respeto a mucha gente, es decir, cuando ella dice que los directores están obligados a firmar la libreta, que los chicos dicen que van a la escuela, pero no van, es una falta de respeto, no hacia nosotros, sino hacia todos los directores, que ella dice que hacen estas cosas, porque en realidad a mí me gustaría que diga quiénes son los directores, ya que dijo que se hace cargo, que denuncie con claridad, con nombre y apellido de quiénes son los directores que firman, y por otro lado, quién les dio la orden. Realmente nosotros desconocemos, nunca se me hubiera ocurrido pensar una cosa de esas, además se hacen muchos esfuerzos para que los chicos estén en la escuela, nosotros este año tenemos un equipo de inclusión que integran la psicopedagoga Eliana Petegoli y la asistente social Silvina Bengochea, que son personas muy reconocidas, con mucho prestigio, que están trabajando en forma espectacular, muchas más horas de la que deben, tratando de tener a todos los chicos, sobre todo a nivel secundario, que figuran como desertores, incluidos dentro de las escuelas, de hecho se han detectado 133 casos y 62 de ellos ya están en las escuelas concurriendo. Con las dificultades que tienen, y con la ayuda que les tenemos que dar, y con el seguimiento, un montón de cuestiones que son problemáticas que la sociedad tiene en su conjunto, y que la escuela no es una isla, como decimos siempre, es una parte de la sociedad y sufre las mismas consecuencias. Pero esto no es tan así, entonces, o sea, a ver, ¿el director tiene la autoridad que tiene que tener dentro de la institución? Eso no es que no es tan así, sino que él dice llanamente un disparate. No hay ningún director que pueda decir que alguien le ha ordenado algo, ni ella tiene autoridad para decirlo, porque es una mentira total, a nadie se le exige que firme la libreta de nadie, y los directores son muy cuidadosos de esos temas. Ellos son muy severos en cuanto a qué van a firmar, y ha habido casos donde no se han firmado las libretas porque los chicos habían dejado de concurrir a la escuela, y no se han firmado. No tiene vuelta de hoja eso, no hay forma. Tampoco es cierto que hay planes y programas para que los chicos vayan dos horas por día, dos veces a la semana, y se reciban de algo. Es otra mentira total. Los planes que están en vigencia son planes que están aprobados por el Ministerio de Educación, y que se llevan adelante con la mayor responsabilidad, que tienen distintos objetivos. El plan FINES para adultos es darle la posibilidad a aquellos adultos mayores de 18 que no terminaron los estudios secundarios, a hacer el secundario en tres años, con un régimen de tres días por semana, cinco horas y media por día. Es un esfuerzo terrible para una persona que está trabajando, que tiene su familia constituida, y van con otra disposición a la escuela, y el tiempo, si bien es menos que el de seis años que los chicos en edad normal tienen, es aprovechado mucho mejor y rinde mucho más. Pero además hay que ver la gratificación que es cuando esta gente logra recibirse, que vienen frustradas hace tiempo. El plan, el programa CESAC que tenemos, que desde hace años se viene implementando en Bragado con tanto éxito, que tenemos dos comisiones casi permanentes. Es un plan de dos años, donde los chicos vienen a terminar en dos años el primer ciclo de la escuela secundaria. Es decir, los tres años de la escuela secundaria, lo hacen en dos. La mayoría de ellos han cursado ya en la escuela o han estado en algún nivel, y lo que hacen es terminar eso con un régimen mucho más. Además, es un grupo reducido de 20 alumnos, entonces se trabaja mucho mejor, y ellos vienen con otra disposición y se aprovechan mejor las horas. Y todo es así, no hay cuestiones. Nosotros estamos realmente satisfechos con lo que hemos hecho. Hemos incorporado este año muchos alumnos al secundario para adultos, el SENS que se creó en la escuela 1. Entonces, escuchar de una concejal que diga estas cosas, la verdad, a mí me dio, además de un poco de bronca, porque realmente estoy a hablar con mucha ligereza, la necesidad de salir a explicarlo. Y sinceramente entiendo por qué Costa prácticamente está retirada la política y les pide que se pongan a charlar, porque tienen un problema serio si los funcionarios que actualmente tienen son estos. Quiruga, ¿qué puede decirme usted desde su óptica sobre el servicio local de Bragado? Bueno, el servicio local es una institución que viene trabajando hace muchos años. Y realmente yo cuando llegué, en el año 2009, los primeros meses por ahí no teníamos la relación que debíamos, pero con el tiempo se fue entendiendo cuál era la función de cada uno, y en la actualidad está funcionando muy bien. La doctora María Rosa Más Basanti, cosa del prestigio en toda la comunidad de Bragado, ella es un poco la jefa del servicio local. Y es mentira que el consejo local no está constituido, es decir, no está formalmente constituido en los papeles, pero nosotros una vez al mes tenemos reunión donde estar el director de seguridad, el comisario, nosotros de educación, la inspectora de psicología, el servicio local, desarrollo social, la agencia de desarrollo, la sociedad de fomento. Bueno, todas las instituciones que te puedas imaginar, porque ella dice el sector agrario, industrial, están todos representados en la agencia de desarrollo. A veces no es necesario que haya una persona de cada uno si tienen una asociación de segundo grado que los contiene. Están todos ahí, estamos trabajando mancomunadamente en un buen clima, como una comunicación permanente con el servicio local. Nosotros en los últimos meses hemos tratado no menos de 20 casos de chicos con distintas dificultades, de chicos que no tenían acta de nacimiento, y los hemos tenido que ir a buscar al hospital, a los archivos del hospital, el día que nació y quien los atendió, hasta terminar haciéndole seis meses después el documento. De estas cosas hacemos cantidades, distintas problemáticas, entonces no se puede hablar con tanta ligereza. Creo que no debe estar pasando un buen momento, algo está pasando, no pueden hacerse estas declaraciones con tanta aliviada como dije. Pero además voy a dar un testimonio más de por qué digo esto. Hace algunos meses el doctor Chivello, presidente del Consejo Liberante, vino personalmente a hablar conmigo porque la Unión Cívica Radical a partir de enero no tiene consejeros escolares, cosa que históricamente no había ocurrido, además siempre fueron protagonistas en el Consejo Escolar. Entonces me digo que a efectos de que se mantengan informados, había una solicitud de la concejal Graciela Moca para poder integrar las reuniones de UGD. Y yo accedí a hacerlo, se los notificamos, les notificamos mensualmente cada vez que nos reunimos, ¿saben cuántas veces vino? ¿Cuántas vino? Ninguna.